Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular. Soy Alberto Picazzo y en esta ocasión vamos a meter un Toast a nuestra aplicación Angular. ¿Qué es un Toast? Es el típico ventanita cuando tú a lo mejor andas de alto a un usuario, cualquier acción que tú quieras decirle al usuario que ha ido bien o se ha producido un error o hay un warning, cualquier tipo de mensaje que quieras darle a los usuarios de tu web, pues se hace mediante Toast. Nosotros para hacer el ejemplo vamos a usar el ng-toast, ng-x-toast. ¿Por qué usamos esta versión? Porque para Angular 7, si usamos el ng-toast, tiene librerías que no son compatibles con Angular 7, con lo que os darán errores. Si usáis esta librería, al menos para Angular 7, os funcionará bien. Y bueno, como siempre vamos a hacer un ejemplo para que veáis cómo se hace. Lo primero que dejaré en la descripción del vídeo, la descripción del vídeo es la URL donde podéis dirigiros. Aquí viene toda la información, lo único que vamos a hacer es seguir los pasos. Pero para que veáis cómo se hace paso a paso, pues vamos a hacerlo. Aquí tendréis una demo, pero lo que vamos a hacer es, lo primero que nos dice es que instalemos estos dos comandos. Voy a ponerme el navegador en otro sitio para tener la terminal disponible y que la veáis. Vamos a hacer aquí un clear y vamos para allá. Vamos a pegar... Se ha copiado mal. No sé lo que ha hecho. No sé lo que ha hecho. Vamos a poner esto. Espero que no se haya roto nada, porque... Madre mía... Se está instalando y después nos pide que instalemos otra, el Animations. Cuando se instale ese, vamos a instalar la otra. Vale, hemos instalado el NGX Toast y ahora vamos a instalar el NPM Install Animations. Vale, con lo que le damos también. También se nos instalará. Vale, ya se ha instalado. Lo siguiente que nos dice es que metamos las CSS. Aquí, según esto, se podría poner en el index un enlace a la URL de los estilos de Toast, pero me daba un error de permisos. También dice que podemos meter... Voy a poner aquí para que lo veáis. También nos dice que podamos importarlo y tampoco me ha funcionado con esta versión. También nos dice que podemos meterlo en el Angular Config, podemos meterle la referencia a la CSS. Tampoco me ha funcionado. ¿Cuál es la forma con la que he conseguido que funcione bien? Metiéndolas en el Style. No sé si será la forma más adecuada, pero como ya digo, he estado probando y no ha funcionado. Para ello, nos vamos a Node Módules. Bajamos hasta el Toast. Vamos a ver dónde está, cómo se llamaba. Se llama Toast, se llama NGX Toast. Vale, pues hay que bajar a la N. NGX, aquí está, NGX Toast. Nos vamos al CSS. Y lo que yo hago aquí es un Ctrl-C y me voy, cierro ya no de módules, me voy a mi CSS global, vale, y lo pego aquí. Y salvo. Así funciona, vale. Si queréis investigar cómo meterlo, cómo poder llamarlo desde la configuración para evitar tener que ponerlo aquí, pues bienvenido sea. Yo no sé por qué, no he sido capaz, porque todo el rato me da errores. Qué más, vale, lo siguiente que nos dice es que, por supuesto, nos tenemos que ir a nuestro AppModules, aquí, AppModules, y añadir el ToastModule y el BrowseAnimationModule. Aquí, vamos a ponerlo. Lo tenéis en la página, en el enlace, vale, si vais siguiendo los pasos, lo tenéis ahí para copiar y pegar, vale, el BrowseAnimationModule y el ToastModule. Y lo siguiente que nos dice es que tenemos que meterlos en la importación, o sea que aquí, no, en la declaration, no, aquí, en las importaciones, lo metemos. Vale, esto vamos a quitar, así los comentarios, así. Vale. Y ya estaría, vale, en AppModules ya estaría. Salvamos aquí, les voy a dar aquí un Save All, porque si no, vale. Ya tenemos configurado AppModules, con lo que ahora vamos a ir al control donde queramos usarlo. Por ejemplo, en el Home Component, ya hemos visto cómo podemos hacer componentes reutilizables, con lo que tampoco vamos a, podemos hacer un componente para meterlo en cualquier página y así nos valdría. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en el Home Component, vamos a crear un botón para hacerlo. Para ello hay que importar, aquí, donde queramos usarlo, tenemos que importar el ToastService y en el constructor tenemos que inyectarle el servicio, vale, con lo que nuestro constructor, aquí, para que se vea bien, voy a ponerlo abajo, vale. He añadido esta línea en el ToastService y creamos un método, vale. Creamos un método, por ejemplo, aquí, para que se vean los primeros, donde se cree un método que se llama ShowSuccess, donde podemos poner esto, también podemos pasarle la cadena por parámetro y que funcione. Aquí hay varios métodos, por ejemplo, está el Success, también está el Error, también está el Warning, vale. Por ejemplo, vamos a poner el Success y también vamos a poner un Error, vale, que salgan los dos, vale, para que veáis que diferencia. El Error y este Toast, Error, vale, por si queremos ponerlo en la llamada, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es, en el OnShootMeet, vale, que habíamos dejado aquí, en el AddUser, vale, aquí nos suscribimos para añadir el usuario, vale. Entonces, podemos llamar aquí a nuestro ShowSuccess, vale, si todo ha ido bien, ShowSuccess, vale. Hay que poner aquí un Dis, vale. Entonces, cada vez que llamemos al UserService y se añada el usuario en la respuesta, en el Callback, vamos a mostrar que ha ido bien. Para ello vamos a arrancar nuestra API, porque si no, no va a funcionar, porque nos va a decir que no llega a la API. Y, por otro lado, vamos a arrancar, vale, ya tenemos aquí la API puesta, vale, arrancando. Y, por otro lado, vamos a arrancar nuestro server, ng-serve-o, para que compile y que funcione bien. Vale, aquí ya tenemos levantada nuestra API, vale. Y ahora se va a ir levantando nuestra aplicación de Angular. Con lo que ahora le pondremos un punto de interrupción, vamos a ver, esto va a ir al GetUsers, con lo que esto va a ir al GetUsers, que va aquí. Vale, le tengo un punto de interrupción, con lo que vamos a ver que llega aquí y va a devolver todo esto. Vale, ya tengo aquí nuestra aplicación levantada, de la que hemos ido haciendo ejemplos. Aquí vamos a poner lo que sea, el nombre, los apellidos. Aquí vamos a seleccionar una fecha. Y vamos a darle a Submet. Vale, ha llegado al GetUsers. Vale. Y nada, vamos a dar no de F10. Aquí va a devolver un OK. Hacemos un F5. A ver, claro, igual. Vale, ya sé lo que pasa porque aquí no estamos. Aquí directamente se va a la llamada, se acaba el hilo y se acabó. Bueno, vamos a poner un ejemplo para que lo vean más fácil. Vamos a ponerlo aquí. Justo cuando le damos al formulario, al OnShootMeet, va a mostrar el Toast. Vale. Vamos a ponernos aquí. Le he quitado los puntos de interrupción para que se vean bien. Entonces le doy a ShootMeet y, ¿veis? Salen los errores. Vale. Bueno, los errores, salen los Toast. Y esto se puede configurar para que globalmente tarden más, tarden menos, se puedan eliminar y todo eso. Eso también viene en la documentación del que hemos visto aquí. ¿Vale? Se puede configurar todo este tiempo. Pues se pone un Progress Bar. Pero esto ya lo dejo que lo vayáis viendo vosotros. También se puede configurar de forma global, por ejemplo, el Time Out. ¿Vale? El tiempo que está. De forma local, que diga. O de forma global. De forma global, bueno, le puedes cambiar los iconos. Y de forma global, pues cuando tú lo importas, también le puedes poner donde quieres que aparezca. En este caso en el Button Right. El tiempo que va a pasar, prevenir que se hagan duplicados o no. Esto lo puedes configurar de forma global para todos los Toast. O de forma individual dentro de la llamada al Toast que quieres que marque. Así puede tener diferentes formas de actuación. Y nada, os dejo aquí un poco la documentación para que la sigáis. Y si queréis jugar un poquito con el Toast. Aquí también nos dice cómo podemos poner animaciones para, pues eso, pues queremos darle animaciones a nuestro Toast. No me quiero alargar más con el vídeo. Simplemente quería que vierais cómo se puede poner un Toast desde cero. Vale, y nada, os dejo aquí la página para que podáis consultarla. Y si, bueno, ya sabéis que si tenéis alguna duda, pues escribidme en la caja de comentarios, por correo, por Twitter, ya sabéis. Como siempre. Nada más, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. Adiós.